Hill DeConnect, servicio de herramientas rápido y sin complicaciones. Félix es jefe de obra y, como tal, experto en tareas múltiples. No suelen pasar más de tres minutos sin que tenga que ocuparse de algo. Si hay que reparar una herramienta, tiene que reaccionar con rapidez y averiguar su antigüedad, su precio de compra o la fecha en que expira el servicio postventa. El centro de atención al cliente le puede dar esta información si dispone del número de serie de la herramienta, pero a veces ya no es visible. Con Hill DeConnect, eso ya no es problema. Todas las herramientas Hill DeNuevas incorporan una etiqueta que las habilita para Near Field Communication. Se encuentra debajo de la placa de características. Un símbolo indica que su herramienta está habilitada para Hill DeConnect. Félix utiliza el móvil para escanear la herramienta y ésta se identifica inmediatamente en la aplicación de Hill DeConnect. La aplicación proporciona de un vistazo toda la información de servicio postventa o reparación y Félix puede activar directamente el servicio de mantenimiento. Además de la etiqueta NFC, algunas herramientas tienen Bluetooth. Esto significa que se puede rastrear su uso con Hill DeConnect. Por otra parte, la aplicación facilita toda la información interna para el servicio Fleet Management, siempre actualizada. La información relativa a cada herramienta se encuentra almacenada en la nube de Hilti y puede accederse a ella desde cualquier tienda Hilti en todo el mundo. Así, sea cual sea el lugar de trabajo de Félix, siempre habrá cerca a una persona de referencia. Muy bien, pero ¿qué pasa con las herramientas Hilti más viejas que no tienen la etiqueta NFC? Ningún problema, se pueden reequipar incorporándoles dicha etiqueta, que permite gestionarlas en Hill DeConnect gracias a la información ya disponible en la nube. Incluso si el móvil utilizado no tiene función de escaneado, se puede identificar la herramienta manualmente. Sabiendo qué tipo de herramienta es, se puede encontrar fácilmente en la lista de herramientas de la aplicación. Félix está encantado. Este servicio es exactamente lo que necesita para tramitar reparaciones y trabajos de mantenimiento de la forma más rápida posible. Descargue ahora su aplicación Hilti Connect, gratuita, o visite nuestra web si desea más información. ¡Gracias!